El día de hoy estamos recibiendo la donación de dos tornos eléctricos por parte del municipio de Punta del Este para este taller de escultura de cerámica y de talla de madera que estamos inaugurando en el remozado preio del Jaüel, a todo lo que es la propuesta verde y de recreación familiar que hoy es un orgullo para todos los maldonadenses, de lo mejor que tenemos en el Uruguay. Además, la Dirección de Cultura de la Intendencia en coordinación, trabajando mancomunadamente con el Consejo Municipal en pleno del municipio de Punta del Este, ha instalado este taller en las antiguas estructuras que pertenecían al restaurante del Jaüel, lo hemos hecho integrado, además visualmente para los transebuntes y los visitantes que vengan en todo momento. Nos han donado dos tornos eléctricos que nos permite a través del área educativa de la Dirección de Cultura y de la Escuela de Artes Plásticas y Visuales, tener una propuesta educativa permanente que pretendemos que vaya creciendo con el tiempo, que vamos dando estos pequeños pasos, falta mucho por equipar, vamos a poner después equipos acondicionados, vamos a poner hornos eléctricos, hornos también de ladrillo para trabajar y ensayar el cocido tradicional de la cerámica. En definitiva, una propuesta artística integral que le va a dar la posibilidad no solo a los vecinos del municipio de Punta del Este, de Maldonado, porque este es un enclave estratégico del Jaüel, vamos a trabajar además con vecinos del barrio Kennedy. Ya antiguamente, antes de la remodelación del taller, estamos trabajando con estudiantes del Centro de Recuperación de Adicciones del Jaüel, es decir, aquí hay espacio para todos y nuevamente es la Intendencia de Maldonado, en este caso trabajando con el municipio de Punta del Este, quien abre ofertas y propuestas educativas para la comunidad. Muchas actividades, hoy vemos acá adultos trabajando en cerámica, trabajando en artes plásticas. Creo que la comunidad lo pide, hay muchos talleres hoy en todo Maldonado, pero este es un lugar donde se rescató, no solo el taller, sino todo el parque Jaüel en el cual vemos que el vecino nos alienta a continuar haciendo emprendimientos y trabajos de este tipo y que lo disfrute el vecino, que nos disfruten nuestros hijos, que lo disfrute el adulto mayor que a veces no tiene actividad y creo que es muy necesaria para ello, bueno, nos gratifica, nos satisface y hoy haber donado el municipio dos tornos eléctricos en este emprendimiento creo que queda en el corazón de todos. Intendencia de Maldonado, construyendo futuro.